¡Música! Señores, buenas noches, esto es Luis Novaricio, entrevista de los placeres que nos damos, porque ya vino acá y es un gusto, porque acá quedaban opciones, o traíamos analistas políticos que nos explicaran qué pasó con el país y no íbamos a entender absolutamente nada, o traíamos al maestro Enrique Pinti. Enrique, gracias por estar con nosotros. Que tampoco vas a entender nada. No, porque nos vamos a divertir un rato. Eso por lo menos si uno se ríe. Vos casi que le agradecés a los políticos que sigan haciendo todo esto, ¿no? No, no, la verdad que no, la verdad que no. Yo ya no les puedo agradecer esto porque, primero porque la gente se hartó también de escuchar, porque lógicamente uno tiene material para el espectáculo, pero no tiene público para el espectáculo, porque por ese material, como ese material se cumple, la gente que no tiene plata, que está harta, que está hasta acá, y la que tiene plata está harta igual y no quiere que un gordito pelotudo del escenario le cuente lo que ya sabe y que se no tiene... Al contrario, ahora uno se queda sin público porque falta de dinero y por falta de ganas. Han llegado a una época en que realmente está tan harta la gente y tan desorientada que si va a encontrar otro señor arriba del escenario más desorientado y con bronca y que además le explica que como había cumplido 80 años ahora en octubre, ya pasó esto, 80 veces ya pasó. Entonces no es muy esperanzador. Una cosa así. Aunque pueda resultar paradójico y cómico, cómico, entre comillas, no, no es para nada bueno. ¿Cómo vivís esta historia de que los que hace 15 minutos decían cosas tremendas, son aliados? Viste que todos, porque es muy difícil. ¿Cómo vivís esto? Yo lo vivo porque sé que país estoy, sé que soy argentino también yo y que yo he cambiado 150 veces de opinión, pero la velocidad con lo que pasa, la vertiginosidad con la que lo he visto pasar en estos últimos 20 días me dejó helado a mí. Mirá que yo, ya con la edad que tú no tienes, vuelvo a repetir, te hemos visto todo. Pero esta historia de cambios tan violentos es lo único que... Parece un chiste todo. Dentro de poco va, qué sé yo, va a ser Lirita Carrió y Verografini. Falta, falta eso. Falta esa, una fórmula presidencial. Semblanzas, lo ves a Pichetto, ¿qué ves? Yo, la verdad, no tenía mucha info acerca de Pichetto, porque aunque parezca que uno sabe, qué sé yo, yo también represento una parte del pueblo argentino que algunas cosas las sabe y otras cosas no las sabe, digo, personajes, que uno dice, ¿quién es Pichetto? Porque no los tenés definidos absolutamente. Pero cuando lo escuché hablar tan mal de los villeros, tan mal de los cartoneros, tan mal de los extranjeros, tan mal de todo, dije... Ahí le tomé la atención, antes de que tuviera una fórmula, dije, perdón, Pichetto, ¿qué es? Ah, no, es el jefe de bancada del peronismo. Dije, ah, menos mal, porque si llega a ser de un partido un poco más conservador, a lo mejor no le gusta a los gordos y se me echa del país. Entonces, una cosa que no me entraba mucho en la cabeza. Creo que es una persona de mentalidad muy conservadora, demasiado conservadora para estas épocas, pero lo que me extraña es el cambio, lo que me extraña es... Eso sí me extraña, aún a mis 80 años, que una persona que es el jefe de la bancada de un partido durante un montón de tiempo, yo después empiezo a... Me empiezan a comentar, no, Pichetto es esto, es el otro, que tenga un cambio tan drástico, que de una semana para la otra esté, de una banca en una mesa chica del próximo gobierno. Raro. Yo no lo puedo celebrar. Mirá que yo estoy acostumbrado ya y puede pasar cualquier cosa y he visto cualquier cantidad de gente. Y además yo no le digo a eso panqueque ni nada por el estilo. Son cambios que se hacen en la política muchas veces, la política es un juego de estrategias y por ahí conviene alguna cosa. Ahora, este cambio de camisetas así, yo no lo había visto nunca. Sí, te escuché decir que nos daban a elegir entre la horca o la silla eléctrica. Siempre fue igual, ahora está cada día peor. La horca o la silla eléctrica, uno empieza a decir, yo la verdad que a mí la guillotina no me gusta porque me parten dos y qué sé yo, pero en cambio la horca, y te dicen, bueno, sos medio gordito por ahí, rompes la soga y te caes al foso y tenés una hemiplegia que te dura seis meses. Ah, no, tenés razón. Es una muerte lenta, entonces vos decís, la silla eléctrica y si cortan la luz, ah, eso puede pasar, puede pasar. Entonces la cámara de gas, en invierno no hay. Entonces te viene como una especie de ataque que ni siquiera estás buscando qué pena de muerte van a usar. Entonces te conformás con la inyección letal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, cuando las cosas extremas no funcionan, uno dice, la baña, la baña es como la inyección letal. Si me mata, no me voy a dar cuenta. Va a ser una muerte más dulce, te das cuenta, pero no estamos, realmente, salvo los que son fanáticos, que yo, hay días que los envidio. Los que tienen ese fanatismo total y absoluto que dicen, ¿es esto o esto? ¿Cómo los envidio a veces? Porque yo la verdad nunca pude, nunca pude. Porque yo la medida del medio, la medida del medio la tengo desde que tenía nueve años, siete años, ocho años. No podía creer. Mi papá, antiperonista muerte, mi tío peronista muerte, nos arruinaban todos los domingos hablando pelotudeces y diciendo cosas que yo no entendía en aquella época, pero que eran dos energúmenos gritando. Estoy hablando del año 47, 48, 49. Y bueno, entonces yo siempre empecé a decir, no debe tener razón, ni mi viejo ni mi tío. Yo voy a ver qué hago. Por eso, a mí los cambios, que una persona cambie, o que una persona, por más que pertenezca a un partido, comprenda y haga una autocrítica y diga, bueno, no me resulta feo ni desagradable. Ahora, estos cambios de vereda, así, no, yo no los había visto. Es muy interesante lo que decían los fanáticos, es cierto, a veces uno envidia la tranquilidad con la que sostienen, porque si vos te lo cuestionás es más complicado. Claro. Veamos los dos fanáticos, los que dicen, no es verdad que los K se hayan robado nada. Sí. ¿Y qué hace frente a alguien que te dice eso? Qué sé yo, la verdad, si vos estuviste, porque el problema es que hay una gran masa de millones de personas que eso no le importa nada porque no le alcanza para comer. Entonces, esa gente no sabe quién robó y quién no robó, no entienden hasta qué punto puede ser la cosa. Vamos a sacar a esa parte que es muy importante y que piensa, lógicamente, en su... Supervivencia diaria. Supervivencia diaria, ¿no? Pero después, los otros, los que más o menos tenemos el estómago lleno, que podemos hacer, estamos permanentemente viendo y nos creemos que sabemos cosas que no tenemos por qué saberlas. Te dicen, se robaron todo. Ahora, yo, por ejemplo, quiero escuchar, porque yo soy una persona que quiere estar atenta, quiero ver a ver cómo son las causas y yo me duermo. Cuando empiezo a escuchar todo eso, primero atiendo, después no entiendo y después me duermo. Es tan complicado la trama esa que yo, mi cabeza, y no soy ningún bruto, pero mi cabeza no llega a elaborar. Por eso, para mí, me da lo mismo, no es que me dé lo mismo, pero quiero decir, me dicen, se robaron todo. Puede ser, la plata no está. Es como el gaucho, somos todos honrados, pero el poncho no aparece. Entonces, evidentemente, la plata se fue por algún lado en ese periodo y en otros periodos también. Se fue por algún lado. Ahora, si se robó o no se robó, no sé, yo no puedo asegurarlo con tanta firmeza, pero no puedo poner las manos en el fondo y decir, nunca robaron, qué sé yo. Y del otro lado el fanatismo está, no hay inflación, bueno, pobre Macri, le tocó lo que, viste que hay como una especie sobre si tenés 50% de inflación, tenés desocupación, ¿qué es? ¿Es negación? ¿Es odio? ¿Qué funciona más? ¿El odio hacia el otro? Sí, sí, sí. Cuando vos tenés una fijación de odio por alguna causa, por alguna razón, por algún recuerdo de la infancia, por alguna cosa ideológica que te quedó en la cabeza, todo lo que haga la persona esa que no cuadra en tu madre, todo está mal. Y todo lo que haga la persona que esté en contra de esa va a estar mejor, por lo menos, no bien, pero mejor. Por lo tanto, siempre, si vos sos frenético acá, vas a decir, sí, está bien, pero ella hizo esto, 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 y esto, positivo. Y si sos, odiás a Cristina, porque acá es un problema ya no de odiar plataformas políticas, sino personas. Hay personas que, hay una parte de nuestra población de distintas clases sociales que la odia, a Cristina la odia, y otra que la adora. La persona que la odia no puede tolerar, no puede tolerar nada de la otra persona, se pone verde, así, directamente, por, en comparación, dice, es esto, yo los oigo muchas veces en las mesas redondas que hacen en algunos programas de televisión, entonces, nuestro gobierno, ahora, el otro día escuché a Rabino Berman que decía, nuestro gobierno será inútil, no habrá conseguido absolutamente nada, pero no hemos robado. Y se me cae en la muela, viste, no puedo creer que se sea. Y hay gente que con ese, con ese razonamiento se conforma, y dice, tiene razón, se equivocaron en todo, mintieron en todo, no supieron hacerlo, no pudieron hacerlo, pero veo que no roban, esta gente es honesta, no se robó el PBI entero. Y los otros, del otro lado, dice, mira, habrá eso, pero nosotros en aquella época, morfábamos en aquella época, comíamos en aquella época, nos alcanzaba la plata, y en aquella época, que no era nada del otro mundo, pero podíamos hacer un montón de cosas que ahora no hacemos. Y lo que pasa es que hay como una especie de, de teorías, que yo estoy siempre en contra de ese tipo de cosas, acerca de que la conducta nuestra, como sociedad, es una conducta, totalmente defectuosa, que somos una manga de, que no queremos trabajar, y todo ese tipo de cosas que son absolutamente mentiras, o por lo menos para mí, son absolutamente falsas, o por lo menos no son tan exactas como lo que les quiere manchar. Te dicen, por ejemplo, que te regalaron, que durante años nos regalaron los servicios, los servicios eléctricos, y todas esas cosas. O sea, ¿quién nos regaló nada? Me pregunto yo. Nosotros, porque pagábamos tarifas muy bajas, y entonces, como pagábamos tarifas muy bajas, no se podían hacer las inversiones correspondientes. Es decir, que esto no fueron dos, cuatro o cinco años, sino un montón. Y ahí empiezan los plazos. Según cómo venga la, el problema, la decadencia empieza en el 45, la decadencia empieza en el 30, o la decadencia empieza en el 76. Entonces son tres periodos grandes, que es la crisis del 30 y el derrocamiento de Yrigoyen, para los más viejitos, ahí se fue toda la mierda, para los gorilas, la entrada de Perón y el peronismo, y ahora, después para los más de izquierda, el proceso de la dictadura. Entonces, te empiezan a decir, esa época, esto y lo otro. Yo pregunto, ¿quién nos regaló a lo largo de todas esas épocas los servicios? Nadie. Nosotros pagamos las tarifas que los militares, los radicales, los peronistas, los genocidas, los progresistas, todo lo que tuvieron el gobierno, fijaron por acuerdo. Nosotros votamos, esa gente, nuestros representantes, de una u otra manera, dijeron, la luz cuesta esto, el gas cuesta esto, el gas cuesta esto. Nosotros fuimos y pagamos. Ahora, nosotros, según una parte del gobierno actual, debíamos haber salido a la calle con una pancarta diciendo, aumenten, aumenten, y estaríamos en el libro Guinness de los Récords, porque sería el único país del mundo en toda la historia mundial, y vaga la redundancia, que dijo, aumenten los impuestos. Los impuestos los fija el gobierno, de acuerdo a las necesidades, a la caja, y a lo que ocurre. Y después te echan la culpa a vos, que las cosas no se pudieron hacer, porque nos acostumbramos a que nos regalaran el servicio. Y se me caen las muelas postizas. Pero claro, ¿y cuándo fue que se jodió el país? ¿Cuándo vos crees, después de haber contado tantas veces en tus espectáculos, de paso, en el fondo a la derecha, que lo seguís haciendo, ¿cuándo nos jodimos? ¿Cuándo fue que se jodió este país? Y eso depende de la edad de cada uno. Yo como estoy por llegar a los 80, y siempre uno cuando fue joven le pareció que era la mejor época del mundo, así que a mí muchas veces me dicen que se jodió todo en la década del 70, y yo en la década del 70 estaba en un proceso de creatividad, y estaba, lógico, en la década del 70 fue una década perturbada y conturbada, pero yo no creo que el país se haya ido al carajo. Yo creo que el país se fue al carajo cuando dejó de ser el granero del mundo, y cuando dejó de ser el asilo de toda la... Cuando dejó de recoger todos los errores del primer mundo. El primer mundo, no te olvides de lo que fue el siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Civil Española, con todo lo que significa eso en países que habían llegado a un grado de cultura, que uno dice, ¿cómo es posible que en el año 1923, 28, 1930, con el grado de desarrollo cultural hayan salido Hitler, Mussolini, Stalin? Es un horror, es un espanto. Y salieron y retrotrajeron al mundo y ahí sí el mundo se fue al carajo. Cuando volvió a ser esa cosa de la cosa racista, la cosa racial, el horror, el horror del nazismo, el comunismo, el estalinismo y todo eso, el mundo parecía que tenía un desarrollo de la Gran Siete y esos países que eran los reyes de la cultura hicieron un desastre, prendieron fuego al mundo. Eso significó guerras, revoluciones, muertos, heridos y Argentina, con la parte del Nuevo Mundo, era el lugar donde la gente se venía a refugiar. En ese momento y en ese lugar, la Argentina era el gran héroe del mundo y te recibía a todo el mundo y era un lugar de paz y de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esos inmigrantes que venían con una mano atrás y la otra adelante, desesperados por la persecución política, la persecución religiosa, el hambre, el horror, lógicamente venían acá, se rompían el alma, trabajaban 150 horas por día, no había ningún tipo de reglamentaciones y en los conventillos que vivían, que vivían como el culo de mal, se acostumbraban porque tenían la sensación de que habían dejado atrás un pasado horroroso y que esto era el futuro y que acá se podía hacer el sacrificio de vivir en un conventillo sin agua y sin nada porque no era el producto de una guerra, sino el producto, en todo caso, de un subdesarrollo, pero que eso tenía que acá había salida, que si vos te ponías desde Nueva York hasta Buenos Aires con un carrito a vender ropa vieja, alguien te lo iba a comprar y eso era la pequeña pyme que después se hacía una pequeña industria y que después, cuando te querías acordar, muchos de ellos allá en Estados Unidos fundaron los estudios cinematográficos de plata y era Moise que venía con una plata y acá le dieron también las mismas oportunidades y por eso creció tanto la Argentina. La Argentina se empezó a cagar cuando se convirtió en un país cuando se apoltronó y ahora como se la creyó que era el país rico que era el granero del mundo que con eso alcanzaba y sobraba y creo que eso empezó a malversar todo y sobre todo porque esas ideas horrorosas que habían prendido en la cabeza de gente muy importante en Europa en la década del 10 en la década del 20 en la década del 30 se empezó a instalar acá también ¿Leíste el libro de Cristina sinceramente? No, sinceramente no porque ya sé todo lo que dice entonces a mí me encanta cuando habla Cristina para mí es como un monólogo de una actriz ¿entendés? yo ya la tiene una oratoria de la punta madre que se yo así que yo me imagino que debe ser lo mismo que ha dicho todos los discursos ¿Le crees a esta vuelta este cambio que supuestamente ya tiene? Sí, sí, sí totalmente porque es una política muy hábil entonces lógicamente se dio cuenta que con la soberbia con el yo hago todo silencio se callan basta se van cadena nacional vamos a abrir una fábrica de fideos en Villa Ujete y el cambio todo silencio va para adelante se dio cuenta que ese discurso no era el adecuado entonces como todos los políticos cambian y yo creo que sí no sé si es un cambio profundo no sé tampoco en profundidad no conozco a nadie de ellos la verdad que no sé quiénes son ¿no los tratás? no, 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 no no tengo un trato no sufrís por no tratarlo todo lo contrario pero de verdad no tengo un trato con una cosa de decirte no, mirá que yo lo conozco yo la conozco yo esto yo lo otro yo no lo conozco yo veo es como la gente el público no sabe si yo soy un amargado en mi vida privada o si soy tan dicharrachero como estoy en el escenario o si soy tan mal hablado o no ellos tienen mi imagen pública entonces creemos muchas veces que lo que están ahí haciendo de buenos o de malos en las películas o en las tiras de televisión son eso son eso entonces ahora cuando alguien conoce a alguien pues si no este que este se hace el cómico es un hijo de la gran puta pero porque lo conoces claro contame un poco la imagen de los que ves digo como observador que sos gente de la escena pública que te pasa con Patricia Bullrich ay Patricia Bullrich a mi me da risa porque es una lástima que me da risa pero este yo le decía que parecía la recluta a Benjamín le había puesto yo porque había una película que decía Goldie Hawn que se iba a hacer la colimba ella que era una chica de la high society pero que quería morir quería se metía en el ejército y hacían una cagada tras otra entonces me dio siempre la sensación de la recluta Benjamín porque realmente pasó por todos los estamentos habidos y por haber y bueno a mi no me interesa su manera de concebir el concepto del orden pero yo soy un pelotudo primero soy un viejo sorete de 80 años diabético estúpido medio progresista y aferrado a una serie de principios que parece que están en decadencia son vintage como se dice ahora en vez de decir envejecido viejo entonces como soy una persona progresista garantista no soy la persona más indicada para juzgar a una persona como Patricia Bullrich que está en la vereda de enfrente total ella es la que la que está encargada de la seguridad es una funcionaria del gobierno y que se yo uno si señora la ves a María Eugenia Vidal y que te pasa eso es más complicado para mi porque para mi tiene una apariencia apacible encantadora y conciliadora pero así como a Cristina tiene una apariencia turbulenta fuerte y que se yo no les creo a ninguna de las dos quisiera ver que pasa detrás de esa turbulencia y detrás de esa imagen de Santa Rosa de Lima y con Carrió que te pasa hoy a Carrió si la llegué a conocerla un poco más porque le tenía una admiración profunda y le sigo teniendo admiración en cuanto a su honradez y en cuanto a su transparencia eso ni hablar es una persona respetable pero yo tenía otra visión de ella cuando ella estaba cuando creó su partido cuando se peleó con los radicales lo que pasa es que inclusive cuando mira cuando se produjeron las malas privatizaciones yo recuerdo haber ido al aeroparque a gritar que aerolíneas eran y ella estaba conmigo que éramos dos gordos gritando contra la privatización de aerolíneas y otras cosas más ella tenía sus oficinas de uno de sus partidos al lado del teatro del liceo claro el instituto janare el instituto claro y estaba ahí y a veces la veía yo en el café berna y un montón de veces me dijo si no quería ir a los seminarios con ella yo hablé bastantes veces no 50 veces nada por el estilo y me parecía una persona que tenía una idea una ideología bastante parecida a la mía prudente un poco de izquierda un poco de derecha que se yo después todo el giro que pegó cuando empezó con la cruz y empezó con toda esa milonga mística empecé a no entender bien y es el día de hoy que me resulta rarísimo me parece que es otra persona a propósito de la cruz ¿te importa lo que hace el papa? ¿mirás con atención lo que hace el papa? yo en realidad con la iglesia tengo tengo una cosa muy complicada la iglesia en general no me importa ya tanto el papa la iglesia representa una institución como la iglesia católica que junto con otras instituciones ha hecho cosas maravillosas la doctrina cristiana ha hecho cosas maravillosas en el mundo y ha hecho cosas atroces las cosas maravillosas las hicieron los que se desprendieron un poco de la digamos del no del dogma pero sí de la cosa estricta y que fueron revolucionarios en su momento y esa gente que se ha ido con los pobres de verdad como el cristianismo lo dice y todo lo demás después cuando yo en el año 77 78 empecé a viajar afuera por la plata dulce y conocí el Vaticano y vi los tesoros del Vaticano se me cayeron las muelas postizas las mías todo y dije la puta con que esta gente venda medio altar se me quedan sin se arregla el hambre de la mitad de la población vi todo ese oro toda esa cosa toda esa exhibición y aparte de todo eso mis conocimientos sobre todo mi curiosidad histórica yo soy muy mezclo el actor o el escritor o que se yo con la historia entonces los periodos históricos medio turbulentos yo los veo como si fuera un culebrón como si fuera una telenovela desde que era chico empecé a meterme así entonces pude entrar en esa parte horrible de la Inquisición Española de quemar a la gente en la hoguera por cualquier causa de perseguir a cualquiera o de encontrar en la religión un vehículo para quemar enemigos políticos y me di cuenta también que detrás de todo el fanatismo religioso entre luteranos y cristianos y evangélicos y que se yo había una lucha de poder igual que la de los políticos o sea así como el fanatismo es así como claro así como los reyes en las obras de Shakespeare uno se mataba al otro porque la verdad Shakespeare estaba diciendo de verdad Ricardo III mató a Dios y a María Santísima para llegar mostró en Julio César que era mucho antes que él hubiera nacido en el Imperio Romano que significaba la intriga política a mí me causa mucha gracia yo lo decía siempre cuando Chacho Álvarez renunció porque había descubierto que había coimas en el Senado yo dije que no me da en el Senado mataron a Julio César los senadores le dijeron vení Julito que es una sesión tranquila no vamos a pasar nada vamos a tratar los oretes en la cloaca de Roma y los cagaron apuñaladas y es el Senado romano o sea que el Senado ha sido siempre entonces a mí las grandes jerarquías eclesiásticas y todo lo que hizo la Iglesia yo no reniego lo que han hecho los grandes benefactores que han ido por el mundo desde San Ignacio de Loyola hasta la Madre Teresa pero lo que ha sido la jerarquía eclesiástica es de terror y la riqueza del Vaticano y lo que significó el Vaticano a mí nunca me cayó bien me pareció haberte escuchado alguna vez que tuviste un episodio desagradable con un cura cuando eras pibe ah sí pero pensé que por ahí venía también tu aversión no 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 porque eso te puede pasar con un cura como podía haber pasado con un maestro o con cualquiera y uno no deja de creer en la educación porque había un maestro que te toqueteó un cura que no sé quién era porque de verdad estuvo muy poco tiempo en la Iglesia de Constitución del Inmaculado Corazón donde yo iba a tomar la comunión y era un cura alemán o austríaco o tenía pelo cortito y pelirrojo y hablaba bastante mal y estuvo poco tiempo ¿no es cierto? pero nos tocaba la confesión teníamos que confesar y un día una cosa me empezó a preguntar pelotudeces ahí en la confesión yo era un idiota igual tenía ocho años y no sabía nada pero me preguntó si yo tenía malos pensamientos yo le dije un idiota un idiota era yo porque yo estaba haciendo régimen para adelgazar para variar y entonces la gula era uno de los pecados capitales me lo habían enseñado entonces como yo estaba con una restricción alimenticia de la puta madre entonces malos pensamientos para mí significaba un plato de ravioles o significaba que estaba desesperación por comer desesperación por comer entonces yo si tenía malos pensamientos porque mi régimen era estrictísimo me pesaban la comida era un pedacito de queso a un chico de siete años hacerle eso era como una agresión entonces yo odiaba todo eso y me parecía como que malos pensamientos podía ser que yo me cagaba también me cagaba en mi mamá que era lo que lo hacía eso eso es mal pensamiento para un chico de ocho años entonces yo le dije eso si yo a veces insulto a mi mamá mentalmente porque me pesa la comida y yo por la comida el tipo mirá no no yo digo malos pensamientos me dijo el tipo malos pensamientos pensamientos a ver y entonces ni idea para vos no nada no no nada entonces malos pensamientos algunos pensamientos y metió la mano acá porque viste que nos confesábamos en la rodilla metió la mano y me dice tiene usted el cinturón desabrochado lo cual era verdad porque yo soy una persona muy desprolija y lo fui toda la vida tenía el cinturón desabrochado pero él empezó a tirar del cinturón y no me gustó lo que hizo pero nada más que eso no fue que un toqueteo ni nada por el estilo ese y tenía un olor a transpiración ese hombre que no se podía aguantar de eso sí me acuerdo era un día de verano se ve que era un olor a transpiración y era desagradable su presencia era desagradable su manera de 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 porque había el padre milagro que era un español que ese sí era fantástico ese era divino ese nos hacía reír claro cuando este hombre pero fue un encontronazo así pensaba digo ocho años y estás por cumplir ochenta ¿qué es la vejez? la vejez es no poder hacer todo lo que uno quiere hacer a mí lo que me jode más de la vejez es la imposibilidad yo por ejemplo pongo un viejo video mío viejo tan viejo no un video del año 2003 2004 me veo haciendo los productores con Franchella y ya no lo puedo hacer las piernas no puedo por la diabetes y yo me da una rabia enorme y yo decía ¿cómo hacía esto? yo ya era grande ¿entendés? y si veo algunas cosas más antiguas digo mirá vos mirá vos como yo trepaba por acá yo hacía esto y lo otro tengo fotos que estoy trepado en una escalera haciéndome el pelotudo pintando así y digo me llego a subir ahora ahí se acabó se acabó mi vida ¿y qué te da de putear de enojarte o qué? no no estoy resignado pero también estoy resignado y al mismo tiempo me puteo a mí mismo ¿por qué? desoí permanentemente los llamados desde el primer dietólogo que me atendió a los 7 o 8 años este nene tiene que hacer gimnasia este nene tiene que practicar un deporte y este nene no iba a un carajo a hacer nada y es el día de hoy que me decís tener que hacer una rutina de que nada nada entonces de pronto tengo esa especie de dualidad y digo pucha si hubiera hecho un poquito más de ejercicio estaría bien y a lo mejor como estoy bien de la cabeza podría haber estado bien del cuerpo también ¿alguna vez entraste a un gimnasio en tu vida? dejame pensar creo que una vez para hacer una producción de fotos nunca más nunca más nunca más no y a veces yo al club íbamos al club de arquitectura mi papá era presidente del club de arquitectura y si debo haber pasado por el gimnasio de ellos pero pasado a buscar a alguien o una cosa pero no pero nada nada no me atrajo nunca eso me impresiona esto toda tu vida hiciste dieta prácticamente si sin ningún resultado pero prácticamente si hice dieta si tuve resultados estupendos a veces estuviste re bien si iba a venir iba a venir lo que pasa es que ahora con el asunto de la diabetes con todo este tipo de cosas estoy como muy estancado y es mucho más difícil rebajar ahora claro mucho más difícil pero ha sido para mi una a mi nunca me nunca me me impidió hacer cosas la obesidad nunca ahora si ahora si para subir en un taxi para bajar de un taxi Dios mio si se llega a pasar algo con los ascensores este viste los otros días los cortes de luz y todo ese tipo de cosas olvidate yo vivo en un primer piso pero para bajar y subir esa escalera no puedo tengo que bajarla con ayuda ¿y qué te pasa cuando empiezan a irse tus amigos los coetáneos los que y es una es una es una es una es una pérdida no es el miedo cuando me toca a mi vamos por orden alfabético no es eso tranquilo que estoy en la P que estoy en la P como cuando no había estudiado la lección y entonces en el colegio decía no estás llamando por el abecedario no no es eso es que te quedas un poquito y es un lugar común el que veas y te quedas sin interlocutores y empezas a hablar de cosas a gente que no las vivió entonces empezas a hablar de actores de políticos de fenómenos y te miran con una cara como dicen y no son pendejitos de 14 o de 20 los que te miran son boludos de 30 35 y de qué hablará este hombre entonces se te van perdiendo las los 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 pares los pares para poder hablar de lo que de lo que pasó de lo que pasó en la vida en el país en el arte en todo y de nada empezas a hablar yo muchas veces vengo acá al programa de Moria no es cierto entonces con Moria puedo hablar y está Nora Cárpena entonces yo nombro personas que solamente Moria o Nora conocen pero las otras chicas que están en el panel miran como una cantidad de quién están hablando hay fenómenos por ejemplo como el de Mirta esta cosa increíble de 93 años que eso se explica que por por vocación de vida ¿cómo explicas el fenómeno? yo creo que si yo creo que es una mezcla de cosas primero es genética no hay nada que hacerle si no tenés buenos genes y suerte también un poco no funciona pero aparte de eso hay como una especie de personalidades que son que tienen un norte de chicos y que se han fijado un norte a veces cuando ni siquiera sabes pensar en el norte pero tenés esa cosa de que querés ser determinada cosa muchos tienen casi todos tienen berretines de nenes o de nenas de querer ser algo pero después la madurez la adolescencia la pubertad los problemas que se yo te hacen desviar y de repente el que quería ser veterinario cuando era chiquito porque le gustaban los perros de pronto se convierte en un ingeniero civil no tiene nada que ver en cambio el que le gusta este veneno que es del teatro este veneno de la actuación generalmente lo tenés de muy pequeño y eso te da como una fuerza impresionante aparte de los genes y aparte del destino de cada uno que es completamente diferente ¿y tu norte cuál era? este 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 y más yo quería bailar cantar hacer todo junto si yo mi norte a los 6 años 7 años no quería hacer otra cosa más que esto por eso creo que a lo mejor en los casos como Mirta el Gran que tenía esa vocación firme que ya dices que quería el moño más grande que le pusieran de chiquita y de las mellizas y este de alguna manera Goldi dejó la carrera por su trabajo por su hogar por su familia en cambio Mirta no le haces dejar la carrera por nada porque es ese moño grande que quería ponerse quería destacarse aún por su por su gemela que la la adoraba por supuesto pero no, no yo soy más que ella ¿entendés? eso uno lo tiene no hay nada que hacer y lo tenés hasta el genio y figura hasta la sepultura ella es muy interesante porque dice ella quería ser famosa es famosa ¿qué cosa es la fama? la fama es que te conozcan nada más lo que pasa es que también podés ser famoso porque te gollaste a tu mamá entonces te van a conocer es una fama horrible pero se supone que la fama que ella dice es la misma fama que quería yo yo quería ser conocido y aclamado respetado y querido sobre todo por lo que uno hace por lo que uno les da a los demás de una manera entonces cada uno ella da fantasía glamour misterio de las estrellas de cine de la década del 40 del blanco y negro todas esas cosas yo les puedo dar alegría carcajada análisis de lo que pueden hacer creo que este trabajo es un trabajo que uno lo siente como una especie de vocación importante que es una cosa que tiene reflejo social y eso es lo que te da la fama es la única fama que a mí me gusta es la única nunca te vi llorar en cámara ¿no? nunca nunca te vi llorar en cámara me parece que una vez o dos o tres sí pero en general muy difícil sos poco llorón no soy cada vez más llorón yo lloraba mucho de chico y de adolescente después se me secó el lagrimal y después ahora como todos los viejos le pasa exactamente igual yo por ejemplo qué sé yo yo antes escuchaba un tango de la merelo ¿no es cierto? y me parecía gracioso simpático divertido te digo la merelo como te digo otros tangos también y ahora los oigo y sé la letra entiendo bien la letra y aparte me retrotraigo a mi juventud y la añoro a mi juventud entonces de pronto escucho un tango cualquiera y me pongo a llorar o se me se me se me emociona se me emociona a mí por ejemplo hay cosas claro ¿quién no lloró con Cinema Paradiso? nadie yo creo que hasta las piedras hasta los políticos hasta los políticos no podés llorar poner eso como ejemplo porque eso lloró media humanidad pero yo con cosas mucho menos menos artísticas menos importantes pero que tienen que ver con la niñez de uno con la infancia con la educación sí, sí, sí yo por ejemplo hablando de Tita Merelo hay un episodio en la película El amor nunca muere que son tres episodios el primero Zully Moreno el segundo Mirta Legrán y el tercero Tita Merelo que son un medallón que va pasando por épocas de primero Trinidad Guevara el segundo una planchadora que es el cuento de Selicienta y el tercero que es una camionera que tiene un garage un corralón un corralón de la brava se lo sacan y se lo quieren sacar un melodramón porque ella pagó la carrera de su hijo que es médico y el hijo que se va a casar con The High Society pero ella no quiere molestar el casamiento del hijo porque ella es medio ordinaria entonces lo ve ve el casamiento de atrás de la reja de la iglesia ¿entendés? y la golpean un montón de gente para querer pasar y la tiran al piso ¿entendés? y ella lo que quería entonces ella cree que el hijo la olvidó y se va al corralón de nuevo y cuando llega el corralón está vacío y ella se mete sola sabiendo y el hijo y toda la gente vienen detrás porque se dieron cuenta de lo que pasó entonces la abrazan la besan y ella entonces se dirige a un retrato que hay porque era un gallego el que se casó con ella y le dice simplemente gracias gallego como diciendo yo sabía que mi hijo no me iba a dejar en la tarde yo lloro cuando lo vi que tenía 18 años dije que cursilería que mierda es esto pero ahora lo veo por la televisión y tinta con esa cosa gracias gallego valía la pena uy y ahí y ahí viene sí ¿qué sentís que te falta todavía? y me falta nada me tengo que callar la boca porque cualquier cosa que uno dice mira tuve la mala idea de decirla otra vez que la crisis me estaba jodiendo y que se me tiró todo el mundo encima de una manera pero como si está podrido en guita siempre primero que no es verdad segundo que no tengo por qué explicar sos mal administrado yo escuché cosas que decían es mal administrado o sea como metiéndote a ver en el bolsillo lo que habías hecho con la plata claro a ver qué había hecho yo con la plata yo evidentemente desde el año 1977 yo no puedo estar explicando mi vida privada delante de todo el mundo lo que ocurrió fue que primero mantenía la casa mi viejo después mantenía la casa mi mamá y mi hermano mayor y el nene que quería ser artista tuvo la suerte de estar en un trabajo en una casa donde no había que salir a buscar el pan de todos los días si mi papá lo hizo hasta que se murió mi hermano también entonces yo no tenía ningún tipo de obligación por lo tanto yo tuve una infancia una adolescencia yo me metí a hacer teatro a los 16 17 años me apoyaron siempre y yo entonces no tuve esa cosa de decir bueno se casó a los 23 años tuvo un hijo tuvo dos hijos se divorció de la mujer tuvo que pagarle esto tuvo que pagarle nada de todo eso entonces yo seguí trabajando después trabajé en Nuevo Teatro mientras yo trabajé en los teatros independientes me seguía manteniendo mi viejo mi viejo se murió me seguía manteniendo cuando empecé a ganar un mango no tenía que contribuía a mi casa pero no tanto no necesitaban la cosa entonces desde el año 77 que ya me empezó a ir bien yo me iba dos meses por año a Europa y a Estados Unidos y quería viajar bien en un asiento de primera o de business porque no entro sino entro en el turística pero dije ¿por qué voy a viajar bien? y quería estar en buenos hoteles no en piojeras no me interesaba porque yo vivía en una buena casa y yo quería entonces yo hice desde el 77 hasta el 17 imagínate todos saben 87, 97, 7 40 años dos meses por año yéndome en primera o en business a Europa y a estar en los mejores hoteles y conocí todo lo que yo quería conocer desde Míkonos y Düsseldorf y Hamburgo y Londres a Nueva York Madrid y París lo que quisieras yo me podría haber ahorrado todo eso y seguramente tendría un capital muy grande eso no se llama mal administrar la plata eso se llama gastar la plata en algo que para mí era importante porque yo no iba a ver edificios históricos y a venir con esto ¿sabes que lo compré acá? esto es un Fiorucci no, no, no venía con esas pelotudeces yo iba a mamar esa cultura a ver de dónde corno venía yo y de dónde corno había venido yo quería ir a Italia donde nació mi abuelo y ver qué pasó ahí qué ocurría y yo me fui embebiendo en todos esos viajes bien pagos y bien bien alojado y todo lo demás y conocí un montón de países el otro día hice un recuento de las ciudades que había conocido son alrededor de 25 de 50 ciudades que yo he conocido ¿dolió cuando te pegaron? sí muchísimo porque se metieron en mi vida me decían que yo había malgastado la plata qué coraja sabés vos de que si yo la gasté o no la gasté o si la malgasté es mi plata no te la pedí prestada a vos y lo que yo estaba refiriéndome era que esta crisis era tan grande que yo que no tenía problemas realmente económico la sentía pero no que me quedaba que no comía que no comía pero tomaron como que yo no podía comer que estábamos con el agua hasta el cuello como sociedad estamos con el agua hasta el cuello decía yo es la primera vez que siento que el agua me llega al cuello pero no que yo estaba lo tomaron desde gente que me conocía bastante bien a gente que no me conocía nada como si yo estuviera pidiendo limosna prácticamente y aparte como si hacías campaña en contra de Macri claro porque estamos tan partidizados que cualquier persona que en este momento diga que la situación es mala parece que estás hablando más del gobierno y que por vos si estás hablando bien del gobierno anterior lo cual no es cierto y yo vengo yo vengo desde el 77 haciendo ese cosa estaba Videla en el 77 había que hacerlo y aparte en realidad el teatro está muy flojo no sé como te va vos muy mal muy mal a mi me va muy mal pero el teatro en general está flojísimo a mi me va peor que otros todavía encima pero de todas maneras el teatro va bastante flojo pero esto es una cosa actual en este momento pero yo he tenido los años y años y años de salsa criolla yo he tenido desde el año 1985 hasta el año 2010 o 2008 los teatros llenos pero de ahí y después lo que hice con mi plata lo hice porque se me dio la gana porque era mía y porque no tenía que darle cuenta a nadie después murió mi mamá murió mi tía murió mi hermano y yo estoy tranquilo si yo voy a decir un señor que se casó que tiene tres hijos cuatro divorcios que compró cincuenta casas que esto que lo tomó seguramente a lo mejor de pasar pensiones y que si yo estaría igual en la lona pero porque me pasó un montón de cosas que a mi no me pasaron ¿no te da gana de casarte a los ochenta? no no pero yo nunca 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 pensé en ningún tipo de asociación ilícita nunca quisiste participar nada nunca nunca de armar de armar una familia no 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 familia de amigos si todo lo que vos quieras familia amistades grupos amistades todo eso la familia es otra cosa es otra cosa que pero por miedo o porque no se dio no se dio si no se dio para que para que forzando cosas hay gente que fuerza cosas porque tengo que hacer tengo que hacer esto yo la única cosa que me planteé en mi vida fue lo que yo quería hacer y yo quería trabajar en el teatro quería ser actor o lo que sea actor director autor quería estar en esto y lo logré entonces ya está bien ya está bien otras ambiciones uno no tiene uno pretende no tener tantos quebrantos de salud la diabetes te jode bastante que tenés limitaciones es decir que te pones sobre todo pero cuando vos ves otra gente que pobre que muere súbitamente o que muere por enfermedades muy tremendas a los 40 o los 50 años tenés que considerar que sos una persona re afortunada y no quejarte total ¿te gusta la reencarnación? ¿te cierra la posibilidad de reencarnación? me encantaría me encantaría para saber en qué se reencarna uno ese problema ¿querés elegir? no sé qué decirte pero yo la verdad me da la sensación yo no sé si a todo el mundo le pasa esto yo estoy loco de que yo existí siempre de que yo debo haber existido siempre pero es una tontería lo que estoy diciendo la vida empieza y después termina entonces pero yo hay gente que tiene la sensación de la finitud y yo creo que no es muy interesante eso como yo me sigo acordando de la gente que se murió y todo lo demás yo creo que ya debo haber vivido vos decís que ya venías y te imaginás porque Susana te acordás que venía de una faraón o de una cosa egipcia a mí me dijeron que eso también que yo venía de un escriba los escribas esos pelotudos pobrecitos que hacían los jeroglíficos abajo en la actividad para descifrar la mierda que había escrito el faraón y me dijeron que yo me lo dijo una vez una persona a lo mejor fue la misma persona que engrupió a su gana no sé y te sacó unos mangos para no, no a mí lo hicieron gratis una señora no sé si vive ahora me dijo que yo venía de un escriba de un escriba egipcio y si tenés que reencarnar preferís varón mujer, animal ¿qué te gustaría? animal no porque los trata muy mal a los animales los animales están muy desprotegidos no me gustaría si no hay más remedio la sí pero una perra fiel buena buena, buena divina que vaya y compre las cosas y que cuide a los chicos y todo eso sí me encantaría pero si puedo no en una persona ¿varón o mujer preferís? mira vamos a quedarnos en varón porque es más o menos lo que uno conoce por miedo directamente porque también creo que la mujer ha sido muy maltratada el hombre también el hombre también ¿te gusta la movida feminista que hay? ¿te gusta? a mí todo lo que sea clamar por los derechos que son humanos y que son importantes estoy absolutamente de acuerdo por supuesto las exageraciones no yo creo que hay que dividir a la gente como personas entonces hay buenas personas y malas personas primero que nada después vamos a ver si son hombres o mujeres femenino masculino intermedio lo que sea pero yo creo que lo primero que todo es dividir a la gente en su honestidad como gente como personas como personas personis lo que ¿te gusta eso? no, no lo detesto yo soy yo estudié profesora de castellano literatura y latín soy un viejo zarete y quiero hablar de acuerdo al arpero pero ojo también porque el idioma ha ido cambiando todavía estaríamos hablando como el circampeador todos los idiomas evolucionan pero a mí esta cosa me parece medio artificial creo que a mí me molesta en principio la exacerbación de yo como mujer yo como hombre yo como persona como persona por supuesto si te están vulnerando tus derechos por tu sexo que cosa que no ocurre con los hombres ocurre solo con las mujeres ahí está uno al lado claro ¿a dónde te vamos a ver? me pueden ver en el multiteatro como AFIX corrientes y talcahuano que no me hagan la rima tocamela con la mano porque es un desastre al fondo a la derecha el último que pague la luz si puede así se llama el espectáculo y este y está de miércoles a domingos ahí en el multiteatro comafi que yo le agradezco tanto a Carlos Rottenberg que continúe con los con los teatros y que abra teatros porque la verdad hoy en día se sabe perfectamente que si no fuera por los auspiciantes el comafi o lo que sea es imposible que tipo fuera de serie que es Rottenberg que persona es un extraterrestre es una gran de una gran generosidad a mi me ha ofrecido su salita la más pequeña de arriba del multiteatro y me dijo es tuya y hace lo que se te dé la gana si vienen 14 vienen 14 si vienen 8 vienen 8 a vos no te deprime a mi que me va a deprimir me deprime que no me va a ir en mi casa entonces me dijo es tuya así directamente con una gran generosidad yo le debo mucho a muchos productores y a muchos empresarios le debo mucho a Lino Patalano que fue el que me sacó digamos el que después de que salí del teatro independiente me metió en el café con Ser le debo muchísimo a tanta gente importante que me fue jalonando y por supuesto ahora a Rottenberg he trabajado fantásticamente bien con con Nacho Lavia Guerre con con Compel en la plaza he trabajado siempre muy bien en general soy muy buen contratado será porque sos buena gente si yo soy muy buen contratado yo cumplo con todo aunque esté muerto y que se yo siempre cumplo y no me gusta que el empresario pierda me gustó verte igualmente gracias como siempre chau hasta luego esto es Luis Novarec entrevista hasta la próxima chau 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 ¡Suscríbete!